. Mexicali, con 5 votos contra 1, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, IEBC, avaló la intrascendencia del plebiscito sobre la estadía de Constellation Brands, según el dictamen 04 aprobado en la Comisión de Participación Ciudadana que niega la posibilidad de la consulta ciudadana. Cinco de seis consejeros del IEBC votaron a favor de la intrascendencia, lo que generó protestas entre ciudadanos asistentes a la sesión, quienes extendieron una manta de protesta. Consulta por Conselation es intrascendente. Y ea el cierre de la edición, el Consejo General se abocaba a discutir la improcedencia del plebiscito. Cabe destacar que en la sesión extraordinaria que se desarrolló destacó la negativa de la mayoría de los partidos políticos a la consulta pública sobre la empresa cervecera que se instala en el ejido Choropo en el Valle de Mexicali. Previamente, la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, SPA, Telma Castañeda Custodia, informó que la cervecera Constellation Brands cuenta con los permisos para llevar a cabo la etapa de construcción, pues acreditó el manifiesto de impacto ambiental para esa fase. No obstante, deberá presentar y acreditar nuevos estudios para iniciar operaciones. Desde el momento en que nosotros les dimos la autorización de impacto ambiental es porque cumplió. Detalló que el manifiesto de impacto ambiental acredita que no atenta contra el ambiente en su etapa de construcción. Sin embargo, cuando inicie operaciones deberá repetir el estudio para analizar los procesos que llevarán a cabo. Refirió que la cervecera abordó en el manifiesto los volúmenes de agua que va a requerir y dijo que el tema del desabasto no es competencia de la SPA. ¡Gracias!